Música Los guantes de látex no reemplazan el lavado de mano frecuente, por el contrario, su uso inadecuado puede aumentar la posibilidad de contagio del COVID-19. Por eso tenga en cuenta, lávate las manos con frecuencia antes y después de usarlos. No toques tu teléfono móvil. Una vez dejes de usarlos, tíralos a la basura, preferiblemente dentro de una bolsa y lejos de los desechos orgánicos. Entre todos, podemos vencer al coronavirus. Plan de Intervenciones Colectivas PIC 2020 Administración Municipal de San Gil Sanjileños, este esfuerzo es de todos. La solidaridad y la empatía nos ayudan a detener este virus. No es tarea fácil, lo sabemos. Es de valientes. Allá afuera hay héroes exponiendo su vida por nosotros. La mejor manera de ayudarles y reconocer su labor es quedarnos en casa. A los campesinos que cultivan la tierra para abastecernos de alimento. A los transportadores y domiciliarios que recorren distancias para traernos los productos que necesitamos. A la fuerza pública que día a día recorren las calles para mantener el orden y la seguridad. Al personal de salud que trabajan en la primera línea contra el virus. A los trabajadores de la Administración Municipal, sector bancario, droguerías, supermercados y demás negocios que nos ayudan para que las familias tengan sus servicios básicos. A los medios de comunicación que nos ayudan a llevar la información veraz y oportunamente. A las entidades del Comité de Riesgo que siempre han estado para apoyar el trabajo de nuestra Administración. A las entidades sociales y a los cientos de ciudadanos que se han unido en solidaridad para apoyar a los más necesitados. A los empresarios que han tenido que cerrar sus negocios y a las familias que viven del sustento diario porque han acatado las normas que están ayudando a evitar el contagio. Gracias. Todos ustedes son héroes. Muy pronto volveremos a ver nuestros hijos en los colegios y en las universidades. Iremos a la celebración de la iglesia el domingo. Volveremos a abrir los negocios y volveremos al parque para encontrarnos y darnos un cálido abrazo. Quédate en casa. Es un mensaje de la Administración Municipal de San Gil. Hermes Ortiz Rodríguez, Alcalde Municipal. Quédate en casa conectado con la mejor Internet de stv.net. Navega, trabaja, estudia, juega y disfruta de la mejor conectividad desde su hogar. Aprovecha nuestro combo Internet de 5 megas más televisión en una gran promoción por solo $60,000 pesos. Contáctenos al 314-427-1580 o visítenos en la calle 10, número 909, segundo piso, esquina de Sevilla, San Gil. Aplica condiciones y restricciones. Los niños, niñas y adolescentes entre los 6 y 17 años que salgan de su vivienda deben estar acompañados siempre por un adulto responsable, que no haga parte de la población en riesgo, no deben usar parques infantiles ni gimnasios al aire libre. Entre todos podemos vencer al coronavirus. Plan de Intervenciones Colectivas PIC 2020, Administración Municipal de San Gil. Consejos para prevenir la diseminación del coronavirus. Para prevenir enfermedades virales respiratorias, como coronavirus se recomienda. Evitar el contacto cercano con personas enfermas. Evitar tocarte los ojos, la nariz y la boca. Cúbrete la boca y la nariz con un pañuelo de papel, cuando tosas o estornudes. Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 20 segundos. Si no tienes agua y jabón, usa un desinfectante de manos, que contenga al menos 60% de alcohol. Quédate en casa si estás enfermo. Limpia y desinfecta los objetos y las superficies que se tocan frecuentemente. Usa una mascarilla para evitar contagiar a otros. Si estás en un área donde hay casos confirmados de coronavirus, evitar ir a lugares cerrados con mucha gente. El uso de mascarillas es también esencial para los trabajadores en el área de la salud. Recuerda que la mascarilla ofrece cierta protección, pero no bloquea todas las partículas. Plan de Intervenciones Colectivas PIC 2020 Administración Municipal Evita esta estrés E y mantente protegido contra el coronavirus. Espacios cerrados con poca ventilación. Espacios concurridos con mucha gente alrededor. Espacios de contacto cercano como el mantener una conversación de cerca. Mantén el distanciamiento físico y evita el coronavirus. Plan de Intervenciones Colectivas PIC 2020 Administración Municipal de San Gil. Siguiendo el lineamiento de la Organización Mundial de la Salud, el uso de tapabocas se hace obligatorio en Colombia para combatir la propagación del COVID-19. Por lo tanto, se le pide a las personas que tienen sus negocios de no permitir el ingreso de personas que no tengan tapabocas. Esta medida es complementaria y no elimina la necesidad de lavarse las manos y el distanciamiento social. Plan de Intervenciones Colectivas PIC 2020 Administración Municipal Estudia Contabilidad, Recreación, Deporte y Cultura, Servicios Financieros o Comunicación en el segundo semestre del año 2020. Llámanos 317-636-2638 o 724-0789. Instituto Comuldeza. Seguimos trabajando para brindar la mejor educación. Instituto Comuldeza. Unisangil es tu mejor opción. Aquí compartes nuevas experiencias y sus instalaciones son lo máximo. Aprendes de los mejores. Puedes hacer intercambios con más de 30 universidades en el mundo. Te ayudan a desarrollar tus habilidades de manera práctica para estar preparado y ser competitivo profesionalmente. Además, Unisangil cuenta con programas acreditados en alta calidad. Unisangil. Espacio con calidad de pensamiento. Acuazan te invita a realizar una correcta separación de los residuos sólidos para su disposición final. Así, reducimos juntos la contaminación y podremos dar nuevo uso al material reutilizable. Juntos, haremos un ambiente mejor para Sanjil. Acuazan, pura vida. Los adultos mayores son la población más vulnerable frente al COVID-19. Por ello, si vives con un adulto mayor, se tiene que reforzar los cuidados en tu familia, como el correcto lavado de manos. Limpia todos los espacios de la casa. Si tienes que salir a abastecerte de víveres, recuerda que cuando llegues a casa, debes cambiarte de ropa y, en lo posible, lavarla de una vez. También te debes duchar. Si ves que un adulto mayor presenta síntomas de fiebre, tos, dolor de garganta o dificultad al respirar, consulta de inmediato los servicios de salud, protegerlos y evitar el contagio. Es responsabilidad de todos. Administración Municipal de Sanjil. Plan de Intervenciones Colectivas PIC 2020. El siguiente programa es familiar. No contiene escenas ni de sexo ni violencia. A los menores se les recomienda la compañía de un adulto responsable. Buenas noches a todos los televidentes. Bienvenidos a ICTV Noticias, con la mejor y más completa información, las principales noticias a continuación. Buenas noches, Cristian. ¿Qué tal, Andrea? Muy buenas noches. Así es, información interesante acerca de la salud, de la educación y demás que a continuación tendremos en nuestros titulares. Clínica Santa Cruz de la Loma ofrece pruebas gratis de VIH en Sanjil. Acuasán continúa prestando su servicio a la comunidad a pesar de la pandemia. No hay documentación radicada para reiniciar obra del Hospital de Sanjil, afirma VEDOR. Disponible vacuna contra la influencia en el hospital regional. Pocos días para reclamar el bono pensional. En Barbosa, tres capturas por los delitos de receptación y lesiones personales. En Charará, Policía Nacional y Comunidad celebraron los 15 años a joven de escasos recursos. Iniciamos la información con noticia de salud. La Clínica Santa Cruz de la Loma está ofreciendo al público en general una prueba gratuita para detectar el VIH. Estas pruebas tienen como objetivo evitar la proliferación de este virus. Hasta este jueves 10 de septiembre hay plazo para quienes deseen tomársela. Desde la Clínica Santa Cruz de la Loma se le informa a toda la comunidad que hasta el día jueves 10 de septiembre se estará realizando la prueba rápida del VIH completamente gratis. Solo deben acercarse al laboratorio de la institución y solicitar la prueba. El único requisito es tener 14 años en adelante. Bueno, como usted lo dice, en el momento estamos haciendo una campaña en el municipio para que todas aquellas personas que estén interesadas en realizarse un examen de tamizaje para identificar el virus de inmunodeficiencia humana conocido como VIH, se acerquen a la institución en la parte de hospitalaria de la clínica entre hoy y mañana hasta las 5 de la tarde para que se realicen la prueba. Es una prueba totalmente gratuita, no necesitan tener una orden médica, no necesitan tener un seguro o una seguridad social. Está abierta a toda la población mayor de 14 años que tenga una vida sexualmente activa. Es una prueba que es rápida, se le puede entregar en ese mismo día el resultado, pero previamente debe tener una asesoría por parte de un profesional que esté capacitado. En este caso lo estamos haciendo desde el área de enfermería. Ese consentimiento el usuario lo lee, se diligencia y se entrega en el momento de la toma del examen. Es importante recordar que esa enfermedad ha cobrado muchas vidas en el mundo y de esta manera se puede identificar posibles focos de infección en el municipio para evitar su propagación. Es una forma de hacer una detección temprana de posibles casos y de focos de infección en el municipio. Es una infección que es silenciosa hasta cierto punto. Entonces, si hacemos una detección temprana podemos evitar que haya una propagación y que en algún momento haya un brote, por decirlo de alguna forma, de una enfermedad que ha cobrado muchas vidas a nivel mundial y que es una enfermedad de interés en salud pública. Porque digamos que en el momento en el que se desarrolla la enfermedad que se llama SIDA, produce muertes en personas a muy temprana edad, personas jóvenes, que todavía son productivos a la sociedad. La invitación es a participar de esta actividad y hacerse esta prueba de manera totalmente gratis. Nuevamente les reitero, se pueden acercar a la clínica entre el día de hoy y mañana hasta las 5 de la tarde, desde las 6 y media de la mañana en el área de laboratorio clínico de la institución. Todas las personas que sean mayores de 14 años hasta los 90, 100 años si quieren, que tengan vida sexual activa o que hayan tenido vida sexual, es algo que es de autocuidado. Yo respondo por mis actos, yo sé con quién tuve relaciones, si tuve o no cuidado, si utilicé un preservativo, pero yo no puedo responder por la vida de otra persona. Yo no sé si mi pareja o si alguna pareja que tuve ha tenido el cuidado necesario para prevenir todas estas infecciones, no solamente el VIH. Entonces, si yo tengo, me quiero, por decirlo de alguna manera, puedo hacerlo desde este punto de vista, porque me quiero, me cuido y cuido a los que están conmigo. Regresamos con mayor información en STV Noticias. Acuazán, a las inclemencias presentadas por la emergencia sanitaria, sigue prestando sus servicios de aseo como limpieza y embellecimiento a zonas verdes y además de apoyos en otras actividades relacionadas con la bioseguridad. A pesar de la pandemia del COVID-19, la empresa AAA de todos los angileños desde su oficina de aseo quiere dejar claro que ha estado realizando las actividades correspondientes al mantenimiento y limpieza por el bien de toda la comunidad. Acuazán en este 2020 ha venido realizando todas las actividades concernientes al área de aseo. Pese a esta pandemia, hemos venido realizando todas las actividades como recolección, transporte, disposición final, barrido, recolección, poda, macaneo y todas las actividades pendientes a la prestación de un mejor servicio para todos los usuarios. Es importante resaltar que no se ha detenido el trabajo ni un solo día, a pesar de que en algunas ocasiones se ha tenido que prestar servicio de manera virtual en sus oficinas. El equipo de aseo ha estado permanentemente para los angileños. No ha pasado un solo día en que Acuazán haya dejado de realizar todas las actividades concernientes a la prestación del servicio público, tales como recolección, transporte, barrido, disposición final, todo para el servicio de los usuarios. A menos de 18 días para que se cumpla lo dicho por el secretario de Infraestructura de Santander, Jaime René Rodríguez, acerca del reinicio de las obras del Hospital Regional de San Gil, veedores de dicho proyecto afirman que aún no han radicado la debida documentación para empezar de nuevo las labores en este lugar. Me duele que la misma asamblea haya dicho que ya radicaron papeles y que el mismo de Infraestructura haya que ya radicaron los papeles a la superintendencia donde en la cual no los han radicado. Y nosotros pues realmente nos sentimos que como veedores nos están mamando gallo al pueblo sanileño. Yo quiero que no le sigan mamando más gallo al pueblo y que le digan la verdad, que ellos mismos salgan y le digan la verdad que la documentación todavía no se ha radicado en la superintendencia de salud. Esto es lo que afirma Juan Castillo, uno de los veedores del hospital y dice además que esa información se le hicieron llegar hace unos días. Nos llevamos una sorpresa que nos llegó una carta a la veeduría donde en la cual ni siquiera han radicado la documentación y yo sí quiero que de verdad no se le siga engañando al pueblo sanileño porque es triste que se le siga engañando al pueblo sanileño diciendo que ya se va a iniciar nuevamente el hospital. Se pidió otra próloga en la cual la carta la tenemos nosotros, la veeduría donde contestan que en ningún momento han radicado documentación. Yo sí quiero decirle a esos señores que están haciendo control de la asamblea de Bucaramanga y al señor gobernador que piense en la gente de San Gil, que piense en la gente de la provincia y de todos los turistas que van a empezar a llegar con el tiempo. Adicional a ello, Castillo advierte los costos por dicha obra parada en todo este tiempo. Tuvimos también una reunión con los contratistas del hospital en la cual en una reunión virtual en el Hotel Bella Isla donde ellos decían que si en junio ellos no les cumplían ellos iban a entrar a demandar. Hay que tener mucho cuidado porque ellos no tienen la culpa los contratistas y sí pueden entrar a una demanda y de pronto después estar perdiendo la plata. Recordemos que el secretario de infraestructura del departamento en pasados meses anunció que los recursos asignados que ascienden a 23 mil millones de pesos se ejecutarán en una primera fase y no se hará ningún tipo de adicional. Paralelamente se estructurará el proyecto para erradicar ante el Ministerio de Salud y Protección Social para cuando se colmine la primera fase. Se inicie el proceso licitatorio para contratar la etapa final y puesta en marcha del Hospital de San Gil. En esta reactivación económica, la Cámara de Comercio de Bucaramanga y Fenalco Santander auspiciaron 2.128 citas virtuales de relacionamiento entre 367 empresarios quienes participaron en el sexto encuentro de relacionamiento empresarial Santander Compra Santander. Una excelente iniciativa de la Cámara de Comercio y de Fenalco. Estamos realmente agradecidos. Logramos ventas, consolidamos dos distribuidores, En el evento participaron empresas de servicios al comercio, manufactura, sector TIC, agroalimentos, turismo, salud y construcción, consolidando ventas estimadas en 300 millones de pesos. Si bien la vacuna contra la influencia no combate al COVID-19, se inventaría congestión en los centros de salud, entendiendo que la época de las lluvias está activa. También evitaría la más de 10.000 muertes que se presentarían cada año en Colombia a causa de complicaciones respiratorias agudas. Es por ello que el Hospital Regional de Sanquí ya está disponible para cualquier persona que desee aplicársela. Recordemos que en meses anteriores se había ampliado el rango de tipos de personas que podrían vacunarse contra dicho virus, pues sólo los adultos mayores a 60 años y personal de salud lo podían hacer. En este momento ya extendieron niños menores de 23 meses, niños de hasta los 6 años, población de riesgo, por ejemplo las personas que tengan enfermedades de base como hipertensión, diabetes, entre otras. Para el personal de salud, personal de defensa civil, bomberos, todo el personal que trabaje en primera línea se pueden venir a vacunar. También para personas que sean cuidadoras de adultos mayores de 60 años, personas que convivan con pacientes que tengan enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión o enfermedades renales. Es decir, todo colombiano puede aplicarse esta vacuna y en San Gil, como en todo el territorio nacional, será medido por cuántas vacunas suministrará para que de esta manera continúe o no dichas jornadas con gran cantidad de dosis. Dependiendo del número de vacunas que podamos aplicar de la influenza, de eso dependen las coberturas y depende de que nos sigan enviando mucha más vacuna para la población, para la comunidad de San Gil. Los horarios de atención para este procedimiento es de 8 de la mañana a 3 de la tarde en jornada continua. El 26 de septiembre tenemos jornada de vacunación, es el día central de vacunación. Tenemos tres puntos, uno acá en el CES, otro en el parque o en la alcaldía, y el otro en la torre empresarial del centro comercial El Puente, que es a cargo de la clínica Santa Cruz de la Loma. No sobra indicar que dichos usuarios deben atender y aplicar los debidos protocolos de bioseguridad, entre los que se incluye que traiga su propio alcohol para usarlo en el momento de su respectiva vacunación. Vacunación La superintendencia de industria y comercio sancionó a Movistar Colombia con una multa que supera los 263 millones de pesos por consultar el historial crediticio de un ciudadano con fines comerciales y de venta sin contar con su consentimiento. A continuación los indicadores económicos. Indicadores económicos Indicadores económicos Enquilenciadores económicos No se llamar a Voz No se llamar a Voz Medio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuerza imponente! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hola, niñas y niñas! ¡Comultagro sí nos tiene en cuenta! ¡Los invita a aportar sus aportes en 12 mil pesos! ¡Y reciban 1 kit escolar! ¡12 por estudiantil! ¡3 sorteos jugando y ganando! ¡Ven ya! ¡Te esperamos! ¡Comultagro sí está con las mujeres! ¡Acérquese! ¡Afíliese completamente gratis! ¡Con tan solo 28 mil 100 pesos en aporte! ¡Haga parte de esta gran empresa! ¡Participe de la campaña Mujeres Ahorradoras en Casa! ¡Le obsequiamos la alcancía! ¡Y reciba el detalle de fin de año! ¡Hágalo fácil! ¡Consuma y quiera lo nuestro! ¡Porque Comultagro sí es su cooperativa! ¡Busque siempre a Comultagro! ¡Suscríbete al canal! ¡Vuelve el Festival Gastronómico Virtual del Sur de Santander! Del 18 al 20 de septiembre podrás disfrutar platos únicos de 15, 20 y 30 mil pesos con domicilio gratis de los mejores restaurantes de la región ¡Suscríbete al canal! Si tienes COVID-19 Sigue estos consejos para desinfectar tu hogar Lava tus manos antes y después de realizar las tareas de limpieza y desinfección con agua y jabón La ropa, sábanas y toallas sucias deben separarse y lavarse a mano con agua y jabón ordinario y dejarse secar por completo La ropa sucia no debe sacudirse y se debe evitar que entre en contacto directo con la piel Utilizar desinfectante o alcohol para limpieza de objetos, superficies y materiales de uso constante Las áreas como baños, pisos y cocinas se pueden desinfectar con hipoclorito de sodio al 0.5% Los guantes de limpieza domésticos deben lavarse con agua y jabón y descontaminarse constantemente Los guantes desechables deben descartarse después del uso Plan de Intervenciones Colectivas PIC 2020 Administración Municipal Para daños del servicio de acueducto 310-484-6520 314-442-6152 Y en la página web www.acuasan.gov.co En los horarios de atención de 8 de la mañana a 4 de la tarde Acuasan, pura vida Acuasan, pura vida Quédate en casa conectado con la mejor internet de stv.net Navega, trabaja, estudia, juega y disfruta de la mejor conectividad desde su hogar Aprovecha nuestro combo, internet de 5 megas más televisión en una gran promoción por solo $60,000 Contáctenos al 314-427-1580 o visítenos en la calle 10, número 909, segundo piso, esquina de Sevilla, San Gil Aplica condiciones y restricciones Si tienes tos seca, fiebre, dificultad para respirar y malestar general Antes de asistir al servicio de urgencias, comunícate inmediatamente a la línea 318-415-1615 Hay un profesional de la salud le orientará sobre las acciones a seguir para atender su caso sin salir de casa Además, es necesario recordar que en estos casos se debe mantener el aislamiento El uso de tapabocas debe ser permanente y se ha de atender todas las recomendaciones de los profesionales de la salud que siguen su caso Entre todos podemos vencer el coronavirus Yo me quedo en casa Margarita Lucía Vega Roberto, Subsecretaria de Salud de San Gil Amigo Sanjileño, recuerda que en Acuazán nuestro personal le atenderá y dará trámite a sus peticiones, quejas y reclamos En su punto de atención al usuario en el Centro Comercial San Gil Plaza, oficina 201 Tus aportes generan un mejor servicio para toda la población Acuazán, pura vida Salir durante el aislamiento preventivo puede mejorar la salud emocional de los niños Pero debe hacerse bajo estrictas medidas de prevención Con el acompañamiento de un adulto que no sea población de riesgo y respetando el distanciamiento físico Recuerda, el tiempo fuera de casa no debe ser mayor a media hora y solo tres días a la semana Se debe evitar ir a sitios concurridos como supermercados, centros comerciales y zonas de recreación Entre todos podemos vencer al coronavirus Un mensaje de la Administración Municipal de San Gil Un mensaje de la Administración Municipal de San Gil Un mensaje de la Administración Municipal de San Gil El uso de tapabocas se hace obligatorio en Colombia Ante el pronunciamiento de la Organización Mundial de la Salud En el cual recomienda el uso masivo de tapabocas Para combatir la propagación del COVID-19 El Gobierno Nacional, de acuerdo con la nueva fase de mitigación Por la que atraviesa el país Decretó el uso de tapabocas convencional Será obligatorio en los siguientes lugares En el sistema de transporte público Como los taxis En áreas donde haya afluencia masiva de personas Plaza de mercado, bancos, farmacias, entre otros Lugares donde no sea posible mantener La distancia mínima de un metro Y personas adultas de más de 70 años Evitar el coronavirus es responsabilidad de todos Plan de Intervenciones Colectivas PIC 2020 Administración Municipal Desde la Administración Municipal de San Gil A través de la Secretaría de Gestión Social y Salud Hace el llamado para que los adultos mayores beneficiarios Del programa Colombia Mayor Reclamen su bono del mes de agosto Que irá hasta el próximo 11 de septiembre de este año Recordemos que las personas mayores de 70 años Pueden autorizar a una persona Para que le realice dicho retiro Solo presentando la cédula original Y la autorización por escrito debidamente firmado También la cédula de la persona Que realiza dicha diligencia Si no sabe firmar puede usar su huella Como firma de legitimidad de dicho documento Otra de las situaciones es que Les pedimos el favor Que urgente cobren este bono Bono más que todo Bono pensional Con el fin Que no lo vayan a reportar Entonces De manera que hay personas Que no han venido Adultos mayores No han venido a cobrar estos bonos Cabe aclarar que desde el mes de marzo Debido a la emergencia sanitaria Este bono pasó de 80 mil pesos A 160 mil pesos Los puntos autorizados José Antonio Galán La papelería estudiantil También está Ciudadela del Fonse Y Pablo VI Entonces les recordamos Asistir Para que estos Les recuerdo Para que estas personas No sean reportadas Coronavirus Lo que tenemos que saber Para prevenir Que cuidado debemos tener Lavarnos las manos Con jabón regularmente Estornudar en el pliego del codo No elevar las manos A los ojos Ni la nariz Ventilar todos los ambientes Desinfectar los objetos Que se usan Con frecuencia Hablemos de los síntomas Si tienes fiebre con tos O dolor de garganta Dificultad para respirar Si estuviste en algún país Con circulación del virus O en contacto Con algún caso confirmado No te automediques Y consulta inmediatamente Al sistema de salud Línea de atención Establecida por la Subsecretaria de Salud De San Gil 318-415-1615 Plan de Intervenciones Colectivas PIC 2020 Administración Municipal En Barbosa Se presentaron Tres capturas Por los delitos De receptación Y lesiones Personales Veamos En el primer hecho Mediante actividades De registro Y control Solicitud de antecedentes A personas Vehículos Y verificación Del IMEI De los equipos móviles Realizados por las patrullas Que integran El modelo nacional De vigilancia comunitaria Por cuadrantos De la estación De policía Barbosa Realizados en los sectores De la aduana Y el barrio Las Américas De este municipio Se realizaron las capturas De dos ciudadanos De 24 y 31 años Entre los que se encuentra Un extranjero Estos ciudadanos Al ser abordados Por los uniformados Para la verificación Del IMEI De los equipos móviles Que llevaban consigo Marca Huawei Y7 Color dorado Y Samsung A71 Color dorado Avaluados en cerca De 2 millones de pesos Se observó En la plataforma SINAC Que estos equipos Habían sido reportados Por sus propietarios Como robo Por este motivo Estas personas Fueron capturadas Y junto con los equipos Móviles recuperados Fueron dejados A disposición De la Fiscalía Local De Barbosa Por el delito De recetación Donde se realizaron Las diligencias Correspondientes Y estos terminales Móviles Fueron devueltos A sus propietarios En otro hecho Gracias a la oportuna Información Brindada por la ciudadanía Mediante llamada Telefónica Al cuadrante Donde informaban Sobre la riña En vía pública Del barrio Acapulco Hasta este lugar Llegaron las unidades Policiales Que conforman El modelo De vigilancia Comunitaria Por cuadrantes Donde observaron Un acto De intolerancia Donde una mujer De 36 años Le ocasionó Heridas superficiales Con un pico de botella A un hombre Quien era su pareja Sentimental Y de hace varios días Se habrían separado Por las continuas Agresiones físicas La mujer Fue capturada En el lugar De los hechos Junto a los elementos Materiales probatorios Y fue dejada A disposición De la Fiscalía Local De Barbosa Por el delito De lesiones personales Y nos vamos Para el municipio De Charala Con noticias positivas La Policía Nacional Junto a la comunidad Del corregimiento Del resguardo Le alegraron La vida A Linda Una joven Que junto a su familia Son de escasos recursos Pero que disfrutó Gracias a estas personas La celebración De sus 15 años Veamos Nuevamente la Policía Nacional En coordinación Con la comunidad Charaleña Sector Comercio Y representantes De la comunidad Hicimos Llegamos hoy Aquí a la vereda El resguardo Con la señora Gloria Y sobre todo Nuestra homenajea Del día de hoy Linda Cumpliendo sus 15 años Queremos hoy Darles Un momento grato Y de felicidad Con todos nosotros La comunidad Charaleña Y la Policía Nacional Festeándole sus 15 años Quisimos alegrarles Este día Que es una fecha Que no puede pasar Improvisto Ni desapercibida Y de esta forma Alegrarles Regalarles una horita O una tardecita De felicidad A esta familia Que de verdad lo necesita En verdad Muchas gracias A la Policía Nacional De verdad Por tenernos en cuenta Y por ayudarnos A lograr Este sueño Que más que todo Es un logro Un sueño Para ella Y para mí Gracias Yo me siento Muy agradecida Por todos ustedes Por ayudarme A la Policía A todo el comercio Que nos ha podido ayudar Gracias Me siento muy feliz Y en el canal Canal de Panamá Amenazado por el cambio climático Autoridades de ese país Han advertido Que la falta de agua Es el mayor reto Que enfrentaría Es momento Del pronóstico Del tiempo De la coste De la voz De la voz De la voz De la voz Que la ciudad De la voz 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 Hace 11 años salió al mercado dos versiones de la discografía completa del grupo británico de Rob DeVillux. A continuación un día como hoy. Si trabajas como domiciliario sigue las siguientes recomendaciones y así entre todos evitamos el contagio del coronavirus. Utiliza pantalón y camisa de manga larga a la hora de entregar los pedidos. Usa el tapabocas de manera permanente cubriendo boca y nariz. Lava tus manos antes de iniciar actividades al entregar cada pedido y al regresar al establecimiento. Limpia y desinfecta los contenedores, utensilios, recipientes y vehículos utilizados para la entrega de los domicilios. Aplica gel desinfectante directamente en las manos por 20 segundos antes y después de entregar cada pedido. Evita la manipulación directa de los alimentos y no hables, tosas o estornudes sobre ellos. Evita el contacto directo con otras personas durante tu actividad laboral. Recuerda, el distanciamiento es la clave. Entre todos podemos vencer al coronavirus. Plan de intervenciones colectivas PIC 2020, Administración Municipal de San Gil. Hemos llegado al final de esta emisión de STV Noticias. Gracias por acompañarnos e invitarlos a las diferentes repeticiones de esta emisión. Andrea y televidentes, feliz noche. Feliz noche, Cristian. Y a todos los televidentes, gracias por acompañarnos hoy a las 8 de la noche con la información de las principales noticias. Invitarlos a que nos sigan en redes sociales, en Facebook, STV Televisión y por supuesto en YouTube como STV Canal 13. Feliz noche, nos vemos mañana a las 8 de la noche. Disfrute de la mejor televisión con TV Cable de San Gil, más de 90 canales al precio más económico del mercado. Deporte, Música, Cultura, Séptimo Arte, Noticias Nacionales, Internacionales y Programación Local con STV Canal 13. Afírate ya y disfruta de todo el mejor contenido del entretenimiento desde su hogar. Quédate en casa conectado con la mejor internet de STV.net. Navega, trabaja, estudia, juega y disfruta de la mejor conectividad desde su hogar. Aprovecha nuestro combo internet de 5 megas más televisión en una gran promoción por solo 60 mil pesos. Contáctenos al 314-427-1580 o visítenos en la calle 10, número 909, segundo piso, esquina de Sevilla, San Gil. Aplica condiciones y restricciones. Recomendaciones para protegerte a ti y a tu familia del coronavirus o COVID-19. Ten en cuenta que el tapabocas solo es útil para la persona que está enferma, ya que está diseñado para evitar que los fluidos salgan y contagien nuevas personas. Lávate las manos en cada momento durante al menos 20 segundos, con jabón y agua mínimo cada 3 horas, entre más veces mejor. Evita tocarte la cara y los ojos. Desinfecta los objetos de uso común como el celular, interruptores, pomos de puerta y superficies comunes con un paño húmedo, con alcohol y agua. Finalmente, no te dejes llevar por el pánico. Evita sobreactuar y procura no caer información falsa. Prevenir el coronavirus está en nuestras manos. Presta atención a estas 5 recomendaciones para recibir tu domicilio. Procura realizar pedidos para pago con tarjeta. Evita el uso de billetes. Utiliza tapabocas para cubrir boca y nariz. Verifica que el domicilio utilice tapabocas correctamente. Evita el contacto directo, como mínimo un metro de distancia. Después de recibir el pedido, elimina la envoltura y lava tus manos. Entre todos, podemos vencer al coronavirus. Yo me quedo en casa. Una campaña de la Administración Municipal de San Gil y ACUASAN. El cuidado del agua es fundamental para la existencia del ser humano. Por eso, ACUASAN te invita a hacer uso racional del preciado líquido. Cierra la llave cuando no la utilices y no arrojes residuos a las fuentes hídricas. Así, entre todos, preservamos el elemento vital. ACUASAN. Pura Vida. Al momento de salir a hacer tus compras, ten en cuenta las siguientes recomendaciones para prevenir el contagio del coronavirus. Solo debe salir una persona por núcleo familiar. Lávate las manos antes de salir. El uso de tapabocas es obligatorio. Mantén una distancia mínima de 2 metros con otras personas. Desinfecta tus manos al llegar a la tienda. No manipules los productos exhibidos. Solo toma los que vas a llevar. Evita tocarte la cara. Cuando regreses a casa, quítate los zapatos, cámbiate la ropa y desinfecta los alimentos. Entre todos, podemos vencer al coronavirus. plan de intervenciones colectivas PIC 2020, Administración Municipal de San Gil. La Administración Municipal de San Gil ha logrado identificar 845 adultos mayores que no tienen ninguna clase de subsidio. Es así que a través de esta identificación logramos que el Gobierno Nacional aplicara la devolución de IVA a 345 de ellos, los cuales tendrán un beneficio de 75 mil pesos que serán llamados uno a uno para que hagan esta reclamación. Adicionalmente, el Departamento, a través de la Mesa de Víctimas, ha logrado la consecución de 100 mercados que serán entregados en una reunión que será con la Mesa de Víctimas para que llegue a esa población más vulnerable, ya que la Administración Municipal, a través de sus mercados, ya ha entregado 54 de ellos. Serían un total de 154 víctimas de conflicto armado que tendrán beneficio de mercado. Luego, esta consecución de estos nuevos 100 será identificado y priorizado. Estas son las noticias que nos gusta dar, que son gestiones que se han hecho y que se seguirán haciendo. En el tema general de mercados hemos entregado 3.300 mercados, 1.100 en la zona rural y 2.200 en la zona urbana. Los restantes mercados, que son 1.700, se está haciendo una identificación con los presidentes de Juntas de Acción Comunitaria, para priorizar familias que suban a un nivel 2 y se puedan entregar a las más vulnerables. Luego, los 1.700 serán entregados en coordinación con los presidentes de Juntas de Acción Comunal en los 63 barrios de nuestro municipio.